Los hermanos de los ángeles vieron hombres pasar, los de México vieron miles pasar, los de El Salvador, los de Colombia, los de Australia, los del líder de Puerto Rico. Los nosotros que amamos, eran aquellos múltiples, no fueron solamente pocos, con un día más grandioso que el día entre ustedes, ¿quiénes serán? Pasaban con sus palmas de sus manos, ¡victoriosos! Nosotros respondimos y respondemos, estos pasaron muy grandes tribulaciones, pero hoy vuelve a ser esta enganada, cantando la alegría, con la sangre del cordero, fueron consolados y apretados en el amor de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y a esto, hermanos, quiero dirigir yo hoy mi tema, a la cual yo quiero ir a la iglesia, que como un momento, hermanos, asiento.